¡Fuera, si se hace algo amaré! ¡Aquí se quede, no! ¡Aquí se quede, no! ¡Otra, si se quede, no! ¡Aquí se quede, no! ¡Aquí se quede, no! ¡Pues a pesar de poder, no! ¡A la plaza, siempre, no! ¡Aquí se quede, no! ¡Aquí se quede, no! ¡Aquí se quede, no!